Les cuento de inmediato, bueno, llegó el día, tuvimos una previa justamente de lo que iba a ocurrir justamente durante esta jornada y decir que es un trabajo arduo y nos contaba también hace algunos días atrás que lidera la Fundación Domo, porque se viene la tercera versión del Encuentro Domo. Queremos reforzar justamente este trabajo, la importancia y el trabajo que se va a desarrollar en torno a la comunidad. Artistas de la región y también, por cierto, a nivel país, de otras regiones, de la región de los ríos, de Santiago. Pero para conocer más detalles, saludamos a nuestras invitadas. Quiero presentar a Valesca Zapata. ¿Cómo estás, Valesca? Bienvenida. ¿Cómo anda todo? Muy bien, muchas gracias. Ya hoy día empezando el día, el día primordial, que a las 15.30 partimos con la primera actividad. Estamos contentas, ansiosas, emocionadas y felices de que ya se esté concretando el Domo, el Encuentro. Muy bien. Y también saludamos a Daniela Casal. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo anda todo? Bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Muy contenta de estar acá, de que las chicas de Domo, el Encuentro de Domo, me hayan invitado. Es realmente muy significativo para las mujeres artistas del sur. Así que estoy contentísima de estar acá. La figura de la mujer se resalta, obviamente, en distintos ámbitos y esta va a ser la oportunidad también donde van a tener esa cercanía con nuestra gente. Hagamos un poquito de historia, Valesca. Hablemos de este tercer encuentro. ¿Qué es lo que se espera justamente en esta tercera versión del Encuentro Domo? Mira, este encuentro se espera, bueno, desde la organización que todo funcione como lo tenemos planificado, que las chicas se sientan a gusto, las invitadas, las artistas, que se sientan cómodas, que disfruten, que disfruten estos tres días, que disfruten sus shows. Y también esperamos de parte del público que vengan también, que participen de las actividades, que aprovechen. Es una instancia que no se da todos los días a nivel país, que no se da todos los días a nivel regional, y menos acá en la isla. Entonces, es un poco un regalo para toda la gente que le gusta, que disfrute de la música, que disfrute de aprender, porque también tenemos talleres. Importante también ese contacto con nuestros estudiantes, con nuestros jóvenes exponentes de la música. Sin duda que es un gran apronte, o también una motivación. Me gustaría conocer algo más de ti, Daniela. Cuéntanos parte de tu trayectoria. Bueno, yo soy periodista musical. Además, soy presidenta de la Asociación de Músicas y Músicos Rock Valdivia. Y también soy directora de comunicaciones de algunos festivales en Valdivia y en algunas regiones cercanas. Pero el que más destaca y por el cual estoy invitada ahora a Domo es el Festival Lluviosa Valdivia, que es el primer festival hecho exclusivamente por mujeres al sur del mundo, teniendo también experiencias que han surgido como Domo. Y algunas, como por ejemplo también en Osorno, que se están habiendo levantamientos de ecosistemas musicales femeninos. Así que, bueno, desde Lluviosa ya llevamos tres festivales grandes, cuatro ciclos, y ahora llevamos el festival también con el viaje de la lluvia hasta Santiago. Entonces, ahí trabajamos en la producción Puras Mujeres, trabajamos en la programación también Puras Mujeres. Y me complace también, al igual que ustedes, tengo un programa en el canal municipal de Valdivia donde hablo exclusivamente de música, que se llama La Nota Musical. Entonces, aquí también, además de estar, ser parte de los conversatorios en los que vamos a estar hablando sobre lo que sucede con las mujeres artistas del sur, las problemáticas también de lo que significa el trabajo de la mujer y dignificar el trabajo de la mujer como lo hacen las chicas de Domo, porque eso específicamente es lo que hacen visibilizar y dignificar el trabajo de las mujeres sureñas, artistas, músicas. Bueno, nos encargamos de eso y estamos, pero, felices de poder seguir uniendo y levantando caminos y haciendo vínculos tanto nacionales como internacionales, porque finalmente las chicas de Domo también están pudiendo generar estos vínculos internacionales para posicionar a las mujeres artistas y abrir nuevos caminos también. Qué importante poder tener este momento de poder conversar y también las alianzas son fundamentales. Por supuesto. Para poder graficar realmente lo que representa la música, el arte, el trabajo, cuesta mucho hacer música y sobre todo cuando hablamos del trabajo que lideran obviamente las mujeres. Cuesta mucho hacer música, cuesta mucho hacer arte, vivir del arte y poder gestionar arte también, producir arte, cultura y el quehacer artístico musical en particular, porque la verdad es que en todo Chile sí hay recursos a través de los gobiernos regionales, algunas ciudades tienen departamentos de cultura, algunas no, algunas lo manejan algunas corporaciones culturales, pero siempre para la música específicamente se incluye dentro de un todo, hablemos de cultura, pero no es así. Entonces hay que tratar de poder visibilizar el quehacer artístico musical. Cuando uno dice que los discursos generan realidades, la verdad es que sí, aprender a separar los ámbitos culturales también es dignificarlo. Y las dificultades son tremendas, partamos porque el sistema de fondos chileno nos obliga a competir entre todos y finalmente hace que a través de estos fondos otros queden fuera, otros que la trayectoria también es equitativa y uno tiene que ir justamente por esos recursos. Y no se reconoce la trayectoria, no se reconoce también los grupos como por ejemplo de las mujeres que estamos muy abajo por la cuota que existe en los llamados a festivales, por ejemplo. Así que que las chicas generen esta instancia es ya exclusiva para el tratamiento y la visibilización de las mujeres completamente necesaria. Y al visibilizar justamente este tipo de certamen de encuentro es fundamental. En ese sentido, Valesca, bueno, vayamos de inmediato con lo que va a ocurrir el día de hoy. Ya aquí partimos hasta el día sábado al parecer. Hasta el día sábado, sí. El día de hoy tenemos, vamos a abrir una apertura de una conversación de producción con perspectiva de género. Tenemos varios invitados también acá de la región y de Castro que nos van a acompañar en esta apertura. Autoridades y vamos a abrir con la música de Pastor Alfonsina, que es una regalona de Castro ya, digo yo, y una gran artista también de esta localidad. En ese panel va a estar Dani Casal, Teolinda Higueras de Bibliolanchas, Estefanía Pereira, una mujer desde el mundo de la danza y Caro Gutmann, la directora de la fundación. Dije, ¿Daniela está bien o es Dani? Sí, Daniela Casal. Ah, ya, ya dije, de repente me pudo que no, pero estamos bien, Daniela, gracias. Sí, la verdad que el mundo artístico hoy en día nos dice que la música y la mujer tienen mucho que ver también con la expresión, el trabajo y la conexión. Y destacamos también grandes figuras musicales que hemos visto en el último tiempo, cómo han ido desarrollando su arte y cada vez teniendo mayor presencia en distintos escenarios. Y eso es fundamental. Y en esta oportunidad me imagino que en esta tercera versión del Encuentro Domo se resalta aún más también el trabajo. Sí, se resalta aún más y también si entramos en las memorias de Chile, de nuestro territorio, las mujeres músicas de la tierra eran las cantoras. Después, claro, se viene toda esta mezcla en que no sé qué sucede en la historia, que las voces de las mujeres se apagan en cierto sentido. Y yo siento, es una perspectiva muy personal, que se están retomando, que estamos agarrando fuerza entre todas para volver a expresarnos, para volver a comunicar. Porque la música igual es un poco, se asimila a eso, de qué es lo que siente una, qué es lo que siente la compañera y cómo vamos formando estos lazos. Y nos vamos posicionando dentro de un lugar que siempre hemos tenido y que tenemos que retomarlo. Bueno, Carola Gutmann decía justamente que partieron muy tímidamente en la primera versión. Decía un poco la historia. Claro. Con nueve invitados, invitadas en general. Después, al segundo año, vivimos un proceso muy complejo, estallido social, pandemia. Y luego, dijeron, vamos a subir un poco más también el número de invitados, a 15 y tanto. Hoy día son cerca de 22. Somos cerca de 30. ¿30? Sí, son 23, pero dentro hay una banda que tiene 7 músicas, hay otra banda que tiene 5, 6 músicas. Entonces, somos cerca de 30. Igual las personas que nos apoyan en la producción y todo. Y de ahí hablamos también del compromiso, también el hecho de poder convocar. En lo personal, Daniela, ¿qué representa para ti ser parte también de este encuentro? Teniendo en cuenta que tú conoces muy de cerca todo lo que se convive y se desarrolla en la región de los ríos, allá en Valdivia. Exactamente. Además, esto me parece súper importante destacar que esto nos acerca posibilidades de relacionarnos en otros ámbitos de la industria musical, que es algo que es mucho más grande que lo que significa un festival, un encuentro o el que una cantora o un artista se presenta en un escenario. ¿Y cómo se puede marcar la diferencia en ese sentido, Daniela? Es que aquí, por ejemplo, nos encontramos con gente que son productoras, exponentes, artistas, gente que está vinculada en otras áreas. Entonces, eso nos permite también poder posicionarnos para una posibilidad de amplitud de audiencia, que es a lo que las artistas también apelan a la necesidad de que... porque nadie es profeta en su tierra. Entonces, a veces el valorizarnos en nuestro propio territorio es difícil. Entonces, estas instancias generan una posibilidad de posicionarse en su territorio, pero también de vincularse y de conocer otros aspectos de la industria musical, que no tienen que ver exclusivamente con pararte arriba del escenario, sino que arriba y abajo del escenario y todo lo que significa en todos los eslabones de la industria musical. En la que el más importante siempre es el músico, pero la música, pero realmente no se trata así. Se trata la industria musical como lo más importante, pero no hay que olvidarse que la persona creadora es la que da posición para que todo esto suceda en la industria musical. Así que estas instancias ayudan mucho en eso. Y qué importante, qué importante lo que dice la Dani respecto a que ya es difícil llegar a un público masivo a nivel nacional y empezar por el territorio, posicionándonos, mostrando nuestro trabajo, creando audiencia, que también es muy interesante esta conexión. Y también importante para nosotros que la Dani venga desde Valdivia, que haya una conexión entre la región de los ríos y los lagos, y que nos vayamos conociendo entre nosotras y que vayamos potenciando esta carrera de cada una de las artistas que se suba al escenario y que comparte su intimidad musical. Lo primordial es visibilizar y poder mostrar y poner en valor, obviamente, todo el esfuerzo, el trabajo que hay tras bambalinas, como se dice. Y en este sentido, ¿qué es lo que esperas tú, Dani, de lo que va a ser esta tercera versión del evento? Ay, yo estoy súper emocionada. La verdad es que me encanta venir. Tuve la oportunidad de, bueno, cuando conocí a las chicas en un encuentro pasado, también es relacionado a la industria musical. Bueno, ¿qué espero de esto? Conocer a todas las artistas, poder generar lazos que me permitan quizás poder abrir espacios, en Valdivia, para que artistas de la isla del archipiélago puedan ir a tocar allá, poder generar vínculos, compartirle los vínculos que tengo también con otros países, como Argentina, como Uruguay, con otras regiones, que puedo hacer esos vínculos. Entonces, poder conocer nuevas artistas es maravilloso. Y también para poder yo, como desde mi rol como periodista musical, también quizás conocerlas, llevarlas al programa, llevarlas al Valdivia, o simplemente difundir su trabajo. Yo, a mí, no me pagan por venir a cubrir este evento. Yo vengo trabajando, sí, para Domo, específicamente como invitada, lo cual agradezco mucho, pero también vengo a cubrir todo y conocer a todas las artistas y conocer las experiencias de cada una. Eso es súper importante, ver cómo vive cada artista, su rol como música, sus dificultades y su expresión musical tan única. Eso es a lo que vengo. Y además que tú vas a tener un conocimiento pleno de lo que ocurrió acá para poder transmitirlo allá, conversar. Claro. Lo que, reitero, las alianzas son fundamentales. Y cuando hablamos de poder concretar este tipo de espacio y poder mostrarlo en otros lados, tiene un tremendo efecto. Y eso es motivo. Motiva. Completamente. Motiva, absolutamente, a quienes son parte, son artistas y que también tienen sueños y desafíos. Y en ese sentido, ustedes como Domo también han dado la pelea, ¿verdad? Sí. Y vamos a la tercera jornada, la tercera versión. ¿Y qué nos espera, justamente, para estos días, parezca? Acabamos con las presentaciones, los temas. Con lupa, mira, después del conversatorio de producción perspectiva de género en la noche, tenemos un conversatorio. ¿Esto va a estar hoy día a las 15.30 horas? 15.30 en la Universidad de los Lagos. ¿Universidad de los Lagos? Sede Castro. ¿Eso es abierto a la comunidad o ya está destinado a las invitaciones? Abierto a la comunidad. Hay inscripciones que están en el perfil. Y si no, igual pueden llegar directamente y ahí conversa con nosotros y entra a este conversatorio, que está muy interesante, también invitamos a todas las mujeres, o sea, mujeres de todos los ámbitos, desde la universidad, estudiantes, a mujeres más adultas, para que vayan internalizando de cómo es el proceso, como dice la Dani, de la industria musical, o ni siquiera tanto de la musical también. Si es que te interesa, no sé, gestionar una idea de letras, poesía, de música, ¿cómo se hace que ellas se vayan a absorber también un poco de estas grandes maestras que están ahí conversando sobre su trabajo? Sin duda, la figura del mujer hoy día la lleva. Y acá tenemos grandes, grandes artistas que nos han representado muy bien en distintos certámenes. Totalmente. ¿Y por qué no los jóvenes? Por supuesto que sí. ¿Quiénes vienen saliendo? Me encantaría poder, o sea, invito a toda la gente realmente, porque este es un evento que se hace de forma gratuita, está abierto a toda la comunidad. Entonces, es una posibilidad tremenda. Y yo insisto también en las niñas, que las familias que están en las casas lleven a sus niñas a conocer las posibilidades. Muchos tienen miedo de que sus hijos se conviertan en músicas, en artistas, porque hay un miedo a lo que significa vivir de la cultura, sobre todo de los padres hacia sus hijos. Pero aquí hay exponentes, mujeres, que nos hemos esforzado por salir adelante de la mejor forma, que sacamos adelante a nuestras familias viviendo también de esto. Entonces, aquí pueden ver una contraparte de lo que significa el mundo, del quehacer artístico musical, de la cultura, de la gestión y de las artes. Así que la invitación es para toda la familia, hombres, mujeres y niñas, sobre todo digo yo, para que puedan descubrir también música nueva, música de su territorio y ver que también aquí hay mujeres que están saliendo adelante a través de esto. Interesante. Y yo también muchas veces hago algunas reflexiones o hacemos un recordatorio de las grandes mujeres artistas que hemos tenido como país. No nos podemos olvidar de ellas. Violeta Parra. Interesante. Margot Loyola. Margot Loyola, por cierto. Gabriela Pizarra. Que forman parte de nuestro territorio, que estuvo en acercamiento con este Chiloé. En Rosario Weich, acá en la isla. O sea, hay tantas mujeres que han dejado un tremendo legado y que, gracias a ustedes, esa figura se mantiene. Porque también está el sueño de por qué no ser tan relevante e importante como lo que se entrega a través de la música. Y cada ser humano tiene un don. Yo creo que ese don hay que fortalecer. Y yo creo que la responsabilidad que tenemos como padres es que ese don de esas niñas... Fortalecerlo. Es el canto. Es poder traspasar emociones. De poder llegar al público. Es el acompañamiento. Y de poder hacer que esos sueños se puedan cumplir y no truncarlo finalmente. Porque creo que también ahí está la otra parte cuando tú bien dices, Daniela, si no está el apoyo desde el hogar va a costar mucho más. Claro. Porque no se va a poder desarrollar completamente. Y esa experiencia creo que nos pasa a muchos, tal vez, de cometer ese error. Porque hoy día tenemos grandes artistas y esas artistas también se visualizan y se trabajan de forma... Y confiar en los talentos. Confiar en los dones. De la forma, digo yo, de poder realizar este tipo de encuentros. No sé si me explico en el sentido de que hay que estar siempre disponible a apoyar. Si no... Sí, también el reconocimiento, diría yo. Por ejemplo, en Chile hay pocas investigaciones, además de la de Violeta Parra, sobre las artistas, cantores y cantoras populares. Y han pasado, sigue pasando la historia y hay muchas mujeres cantoras porque reconocimientos a hombres, a varones, hay hasta el Bío Bío. Pero en el sur no hay mucho reconocimiento a las cantoras populares. Entonces, en Los Ríos hicimos un trabajo, le mando un saludo a Natalia García por el reconocimiento de las cantoras populares de Los Ríos. Y hacia el sur, acá mismo en la isla, hay tremendas cantoras y hay una discriminación hacia la ancianidad, hacia lo estético y a las mujeres de campo que mucha gente no se da el tiempo de ir a buscar y reconocer y de hacer una guía y un mapeo en el que, oye, aquí hay una cantora importante para su territorio, para este pueblo y no se reconoce en los departamentos de cultura ni en las hermías de cultura y es súper necesario. Entonces, que chicas jóvenes estén... O sea, me refiero a chicas jóvenes como la vale, pero realmente que grupos de mujeres actualmente estén haciendo este posicionamiento y reconocimiento de tanto la música urbana, la música actual como la música folclórica y de raíz es un espacio, pero que antes no era visto. Antes jamás se realizó, antes de que, como te digo, lluvió San Valdivia, Domo acá en Chiloé y las chicas de Osorno que se están uniendo también. O sea, al sur no existe. Entonces, es tan importante este trabajo que yo sé que va a seguir creciendo lo que están haciendo con Domo y que va a dar cabida también a que las personas de este territorio reconozcan el valor de las cantoras populares y de las artistas. Y en cada territorio hay realidades distintas. Sí, y eso es bonito también cómo se va permeando, como Lluviosa nace en Valdivia, después nace Domo, como un añito después, creo. Y la idea es que, claro, así como estamos nosotros trabajando, se genere esto en otros lados y que vayamos visibilizando. Porque Chile es grande, es largo. Pero también destacamos que se unen dos regiones, pues. Por supuesto que sí. Nuestro territorio es Chiloé, por cierto, es visualizar y es mostrar. Vamos, ¿te parece, Valeja, con la programación de lo que vamos a poder apreciar? Y, por cierto, nuestra gente es cordialmente invitada para que se suma. Sí, todos y todas. Bueno, hoy día nos preguntaron en las redes si este encuentro es separatista y respondimos que no. Hay solo dos actividades que son para mujeres y disidencias, que son los talleres del día sábado, pero todas las demás actividades son para hombres y mujeres y disidencias. El concierto íntimo de hoy a las 20 horas es en La Diosa, es un restaurante aquí chilote que está a una cuadra de la plaza. Vamos a tener a cinco mujeres artistas entre el mundo del folclor y de la fusión, o como estas cantautoras que tienen su propio estilo. Daniela Conejero, Cata Fusiva, que es rapera, también de Puerto Montt, me dicen Tuna, Millaray Parra y Maruja Navarro. A las 20 horas es La Diosa. 20 horas, 15 minutos cada uno más o menos. 15 minutos cada uno, sí. Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Para poder compartir, ¿verdad? Claro. Y también vamos a estar ahí mismo, así que nos pueden acercar. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Porque se rompe el esquema de tener que estar en un escenario, de estar en un espacio cerrado, sino que aquí ya es algo más familiar. Totalmente. De poder tener a la gente o al que se está sirviendo algo, que está compartiendo y escuchar la música, porque eso también tiene que ver con poner atención a lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, y la diversidad también que trae la música. No solo vamos a escuchar un estilo, vamos a escuchar más de uno y lo que dices tú es muy cierto. O sea, estamos muy agradecidos de la OVO, o sea, perdón, de la diosa, que nos está... Porque la OVO también se nace de actividad. Sí, también. Es que pasa que son los mismos que administran la OVO y la diosa, entonces me confundí. Pero eso, estamos muy agradecidos de este espacio. Es nuevo para nosotras como Domo estar en un restaurante de Chiloé. Mañana viernes. Mañana viernes vamos a partir a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de Castro. Va a estar Cata Fusiva, Caro Gutmann y Vanna Rebol. Puerto Moni, Chiloé, mezclando ahí cantautoras. Vanna Rebol, una pianista y cantante increíble. Cata Fusiva viene a dúo con Yulisa en guitarra y saxo, que la... Bueno, Cata canta y toca saxo. Y la Caro Gutmann con su guitarra y acompañada de Nata Carrillo, violista y violinista también. ¿A contar de las...? 10 de la mañana. 10 de la mañana, Centro Cultural. Centro Cultural. ¿Va a ser el encuentro también con público en general o estudiantes? Público en general para todas las actividades. En esta actividad van cursos de ciertas escuelitas pero está abierto para todos. Perfecto. Y continúa el día sábado, finaliza ya el día sábado en este caso. Sí, finalizamos con Almeida, una mujer cantante y bailarina de Santiago y va a estar Ivelice Neumann también que es una rapera que además la vi en unos videos hoy día que anda con su guatita que está embarazada así que va a estar cantando. Preciosa. Sí, una diosa cantando con su música y con banda. Perfecto. Valesca, quiero agradecer el hecho de estar junto a ustedes a esta hora que nos hayan aceptado también nuestra invitación. Al igual que Daniela, un gusto de poder compartir contigo porque irnos en algún momento poder hacer algún enlace desde la región de los ríos, desde Valdivia, también para ir conociendo otras realidades y también conocer tu trabajo que es fundamental porque finalmente es lo que tú puedes entregar como espacio y visibilizar a nuestras grandes mujeres cantoras que se proyectan y quienes también han entregado parte importante de su vida a la música. Por supuesto que sí, yo muy agradecida y contenta de ustedes por la invitación, permitirme también llegar al público, a sus casas, a la gente de la isla, del archipiélago que realmente les invito a conocer el trabajo que están haciendo en Domo, a conocer el trabajo que estamos haciendo en Lluviosa porque realmente es de mucho esfuerzo para nosotras. Así que les invito a todos, a todas y también al comercio local a ser parte, a ayudar como auspiciadores a todo este trabajo que significa el ámbito de la cultura, las artes y el quehacer artístico musical y agradecer a las chicas por sobre todo y que me han invitado, me han considerado también para poder ser parte de esto. La alianza que estamos forjando es preciosa, espero que esto siga y les deseo todo el éxito del mundo para que esto funcione maravilloso y siga creciendo porque es fundamental el trabajo que están haciendo. De Domo a Lluviosa, ¿qué tal? O sea, viene y calza todo perfecto con nuestro territorio. Perdón el tintero que mañana la diosa va a haber una feria de oficios, van a haber mujeres creadoras de cerámica, confección textil, joyas, así que van a estar igual ahí una mini feria de oficios para que puedan ir a ver el trabajo de ellas también. Mucho mejor, por supuesto que sí. Con nuestras mujeres que trabajan ese arte, sin duda. Que les vaya excelente, que sea un encuentro que quede en la memoria todos y seguir trabajando en conjunto. Así que, cordialmente invitados por cualquier momento, podemos contactarnos desde Valdí y acá para nuestro matinal Buenos Días Chiloé y nos vas contando, relatando lo que está ocurriendo allá. Sí, y la nota musical abierto para todos. Pueden encontrarlo en Instagram. ¿Y dónde te pueden encontrar allá? Sí, pueden buscar la nota.musical en Instagram. Pueden encontrarme a mí también, Daniela guión bajo Housel H-O-U-S-E-L Mi nombre es Daniela Casal y pueden encontrar el programa en canal.valdivia.tv Así que, eso, todos los viernes a las 11 y media de la mañana tengo información y les invito a todas las y los artistas del sur de Chile. Llegamos desde desde Temuco hasta Coyhaique. Así que pueden enviarme toda la información que quieran las y los artistas sobre sus lanzamientos de videoclip, single, disco y todas las actividades que estén haciendo, eventos, festivales, conciertos, me pueden enviar toda la información. Yo estoy difundiendo todo lo que significa música. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Claudio. Otra cosa. Valesca. Tenemos un regalo antes de que nos vamos. Dime. Sí, mira, para el show de Almeida que es el sábado a las 21 horas tenemos 5 entradas de regalo para los televidentes o los televidentes que nos están mirando. 5 entradas. 5 entradas. Viene muy bien. Oye, muchas gracias. Ya, esto es para el día sábado a contar de las... 21 horas en la OVO, discoteca. 21 horas, entonces, en la OVO. Casino en Joy. Nos pueden, miren, para las personas que nos están viendo nos pueden escribir por las redes. Yo los vi en el matinal, buenos días, Chiloé, y yo les doy la entradita. Perfecto. ¿Me parece así? Reiteramos entonces la página. Domo Mujeres al Sur. Perfecto. En Instagram. Ya saben, amigos míos. O bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo tú? Vamos a sortear mañana porque tenemos varios regalos porque se viene el Día del Padre. Claro. Y entonces vamos a hacer la previa nosotros como día viernes, como San Viernes en nuestra matinal. Ya. Y ahí podríamos sortear estas 5 entradas y te enviamos los datos, los nombres de quienes sean los ganadores. Perfecto. Así que ahí estamos. Muchas gracias. Que les vaya excelente. Gracias. Sí, destacamos y guías a las mujeres.